¿Cuál fue el motivo que lo llevó a ustedes a realizar esta implementación? Pues, a ver, inicialmente nosotros, tengo que decir que partíamos de un entorno muy heterogéneo, muy heterogéneo en el ámbito ITSM, tanto en herramientas como en procesos, como en flujos de trabajo, todo ello fruto de muchos años de diversidad, de diversidad en la gestión, de diversidad departamental. Cada departamento tenía su forma de proceder, su forma de gestionar, sus propias herramientas, con lo cual este entorno complejo y heterogéneo fue uno de los primeros disparadores que nos llevó a pensar que algo teníamos que hacer al respecto. Además, no teníamos un catálogo de servicios como tal, lo que hacía que nuestras áreas usuarias no pudieran acceder a los mismos de una forma racionalizada, estructurada. Con lo cual, el primer desafío que teníamos era realmente si íbamos a poder cambiar con este proyecto todo esto, si íbamos a poder transformar el ámbito de la gestión de los servicios IT y dar una respuesta adecuada, homogénea y uniforme. Que realmente pudiéramos ser un socio fiable y que con este proyecto pudiéramos poner un granito de arena más en un objetivo más estratégico todavía, que es el que realmente la tecnología de Santa Lucía sea una ventaja competitiva y no sea un soporte al negocio. Eso para nosotros era fundamental. Queríamos agilizar la entrega de servicios, queríamos racionalizar los costes y un desafío que teníamos y que desde luego le metió entropía al proyecto inicialmente y una mayor dificultad es que somos un grupo de empresas, no somos una única empresa. Con lo cual, tendríamos que ver esto desde un ámbito corporativo. Todos estos fueron un poco los condicionantes y los principales desafíos a los que nos enfrentamos cuando arrancamos este viaje. Como principales beneficios, el que nos permitiera modernizar esa relación entre nuestros usuarios y nuestras áreas técnicas, el que esa conexión fuera mucho más natural, el día a día de los usuarios fuera más sencilla. Nosotros teníamos tantos problemas a la hora de gestionar nuestros activos, a la hora de gestionar nuestros servicios y con ServiceNow hemos podido organizar todo esto mucho mejor, automatizar los flujos, definir niveles de servicios, definir niveles de servicio. Todo esto nos ha permitido dar un gran paso en el autoservicio, en el autoconsumo de los usuarios, que es una de las grandes demandas que tienen ahora mismo prácticamente todas las áreas de negocio en las organizaciones. Con lo cual, teníamos una necesidad puciante de modernización, pero también de transformación y de agilidad. El proyecto también nos ha servido para sentar las bases y esto es importante porque también era algo que nos lo planteamos al principio, sentar las bases, que no fuera solo una implantación de una herramienta, sentar las bases para algo más transformacional, organizacional y que luego esto pudiéramos extenderlo a otras áreas de la compañía. Otro tipo de servicios, como por ejemplo el ámbito de los recursos humanos, que esto no se quedara como algo técnico. Excelente. ¿Qué nos diferencia a nosotros de nuestros competidores? Exactamente. El KPMG nos ha aportado una visión estratégica de la implantación de esta herramienta. No se hace miedo a ser un mero partner tecnológico, venir, implantar la solución, hacerlo bien, irse. También lo ha hecho. Sino que desde un primer momento ha tenido mucho tesón y ha sido muy constante en que viéramos esto con luces largas, no con luces cortas. El que viéramos esto con un enfoque transformacional. Porque si no lo hacíamos de esa forma, no íbamos a conseguir los recursos y los medios que íbamos a necesitar. Con lo cual, nos han ayudado a transformar también la cultura y los procesos que han sido necesarios para que de verdad este proyecto fuera un éxito. Además, la inversión inicial no es menor. No estamos hablando de una inversión pequeña y hay que justificarla. Y aquí ha sido clave el KPMG. O sea, la ayuda que nos ha prestado y el valor ha sido diferencial en el análisis de las eficiencias, en el retorno de la inversión que estamos haciendo. Y gracias a ello, pues el proyecto vio la luz. Pudimos arrancarlo y de hecho hemos conseguido lo que dijimos en su momento. Con lo cual, yo creo que una vez finalizado el proyecto y aunque esperamos continuar en otros ámbitos, como te decía, en los que estamos también con KPMG trabajando, en el ámbito ITSM, yo sí puedo decir con pleno convencimiento que la había elegido a KPMG. Ha sido una de las claves del éxito. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cuáles fueron tus mayores desafíos durante la implementación y cómo los resolviste? Pues yo te diría que, y es bueno, ¿no? Por la gestión de expectativas de quien quiera iniciar este viaje, que no lo vean como un proyecto sencillo. Porque no lo es. Es complejo, es complejo porque afecta a muchas áreas, a muchas áreas de negocio y a muchas áreas de tecnología. Además, dentro de tecnología, pues afecta prácticamente a todos los grupos, cada uno con sus costumbres, sus manías, su forma de trabajar, muy ancladas en su ADN. Todo esto lleva a una resistencia al cambio asociada, que hace que no sea sencillo, pero que al mismo tiempo no debe asustar, ¿no? Yo lo considero fundamental, es una recomendación que doy a quien quiera empezar con esta transformación, que lo vea, como he dicho antes, como una transformación estratégica. Si se ve como una implantación de una herramienta, no se van a conseguir ni los medios ni la esponsorización de la dirección que va a ser necesaria. Este proyecto, si no está esponsorizado de la alta dirección, al menos de tecnología, es imposible, ¿no? Porque impacta radicalmente en la cultura de TI, en la cultura de TI como prestador de servicios y en la de negocio como consumidor de los mismos, ¿no? Entonces, o está muy esponsorizado y la involucración es máxima o es complicado, ¿no? Por eso yo también recomiendo que se suba al carro, que se intente subir al carro a negocio lo antes posible en este proyecto, porque yo estoy seguro que así los resultados serán mucho más satisfactorios para todos, ¿no? En mi caso, además, y esto ya depende de la particularidad de cada empresa, en nuestro caso, el ser un conjunto de empresas, pues le ha añadido una dificultad adicional, ¿no? Porque hay que garantizar que lo que se haga, además, se haga con un alineamiento corporativo y que dé respuesta a las necesidades de todo el grupo, ¿no? O sea, que ese ha sido uno de los grandes retos y que para quien se enfrenta a esto desde una perspectiva de grupo, pues también tiene que ser una de las cosas a tener muy en cuenta desde el principio. Gracias por ver el video.